Bueno, aquí en Academia de Padres no podíamos dejar pasar la visión de la Iglesia. Es que tiene la Iglesia mucho que decir con respecto a la familia, lo ha dicho el Papa Francisco en innumerable cantidad de veces, la cantidad de documentos que tenemos ahí, y José Rosado ha hecho como una especie de condensado para nosotros, para que saboreemos esto que la Iglesia tiene pensado sobre la familia. Y sobre la evangelización. Veamos. La acción de la paz y el trabajo de la asistencia humanitaria de las organizaciones caritativas católicas realmente es una expresión del amor y la ternura de Dios para los pueblos y sobre todo para los oprimidos y los que tienen menos. Hoy en día hace falta familia, unos jóvenes que puedan fomentar estos valores donde el cambio muchas veces viene desde la base que se va entrando poco a poco en los diferentes lugares de esta sociedad. ¿Cómo entonces lograr que el Dios de la vida entre en la parte social en nuestras familias para que nuestros hijos quieran, quieran ser diferentes y quieran entrar en ese mundo de los más necesitados? Recientemente en el Yo Me Quedo de mi parroquia, la misión, el Yo Me Quedo, Trido Pascual, tres días, terminado un sábado, con una misión de familia para las familias, entramos en la vida de un barrio pobre. Esa foto que estamos viendo ahora en la pantalla es la experiencia de la juventud y de las familias entrando en el contacto con los que menos tienen. Es difícil, muy difícil, hacer que un hijo, que una familia, entienda la realidad del pueblo si no comienza a verlo de manera diferente, si no comienza a verlo con los ojos del resucitado Jesús. Entrar en el contacto con los demás, en cáritas, en el calor humano de la ternura y el soplo del espíritu con los pobres, implica entrar en el mundo de ellos y solamente se entra en el mundo de ellos estando con ellos. Y es lo que la experiencia del Yo Me Quedo hizo en muchas familias en este año. Dice el Papa Francisco, de una persona seria, honesta, lo más bello que se puede decir es un trabajador, es uno que trabaja, es uno que en la comunidad no vive a expensas de los otros. El Papa está motivando, como lo motivan muchas personas en nuestra sociedad, a impulsarnos hacia el bien común, a impulsarnos hacia la sociedad de los que menos tienen, a trabajar con los demás. Y trabajar con los demás implica profundamente entrar en el mundo de las comunidades de manera seria, de manera honesta, y ese es el trabajo más bello que podemos hacer. El Papa nos dice, el sistema social y económico es injusto en su raíz, no a una economía de la exclusión, no a eso. Esa economía mata, por tanto, no a la inequidad que genera violencia. Por tanto, ayudar a nuestros hijos es ayudarles hablando, no criticando todo, porque andamos en un mundo de quejas, quejas, y he entendido que el que se queja mucho es por una razón simple, le tiene miedo a enfrentar una realidad. Ser crítico con nuestros hijos ante la realidad social implica que entiendan que en nuestros países, muchas veces, la riqueza no se reparte de manera correcta. Y al no repartirse de la manera correcta, la codicia, la avaricia, el egoísmo humano se empodera de toda la riqueza y cae en manos de pocos. Eso es lo que el Papa Francisco llama una economía de la exclusión, porque los pobres por lo general reciben menos. Este diálogo hay que tenerlo con nuestros hijos, que lo vean, que lo vivan, que vean la realidad. Y por tanto, dice el Papa, cuánto daño nos hace la vida cómoda, el bienestar, el aburguesamiento del corazón nos paraliza. Solamente vivir teniendo, cosificando todo, riqueza, y que nuestros hijos vayan viendo eso, es simplemente hacerles daño a ellos y a la sociedad que espera más de ellos. Por tanto, hace falta, dice el Papa, volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás, por los demás, y por tanto, por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Y se enseñan nuestros hijos a ser buenos y honestos, siendo nosotros buenos y honestos. Hace poco, un grupo de jóvenes de la parroquia que asisto, comenzaron, me delegaron a ayudar en el grupo de jóvenes adultos. Y en una conversación que tuve con los líderes de la comunidad de jóvenes, el nombre éxodo, salida de la juventud a la adultez, salida de la comodidad al mundo real, les decía lo que nos dice el Papa, jóvenes, hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen. Y de eso es que hablábamos. Estamos llamados como iglesia doméstica, como iglesia universal, a trabajar con los jóvenes, los adolescentes y los niños, para que hagan lío, pero el lío del amor, el lío del cambio, el lío de la lucha pacífica por los derechos, para que todo el mundo sea digno en este mundo de injusticias totales. El joven hoy necesita respirar el ambiente del lío sagrado que implica salir a luchar por el cambio, pero de manera desde el Evangelio. hoy estamos llamados en nuestras casas a que nuestros hijos sean solidarios, viendo, oliendo, comiendo, interactuando con los que menos tienen, para que entiendan, mira cómo se hablan, se aman. Hacer líos implica para el joven organizar su vida, sus prioridades, su tiempo. Y eso se enseña haciendo, viendo y actuando. Ojalá que podamos hacer esto con nuestras familias, desde la base, desde el pueblo, y desde el corazón del traspasado Jesús. Amén. Señores, pues, el programa del día de hoy, esta edición especial de Academia de Padres, en la que hemos querido mostrar la realidad y la necesidad, y que es posible que podamos evangelizar en familia, pues, ha sido una gran bendición para todos nosotros. Así mismo. Nos deja una impronta muy grande. Claro. De tal manera que nos queda solamente poner en marcha esto. Claro, poner en práctica, porque hemos visto aquí diferentes tips, ¿verdad? Para que podamos, como familia, ser evangelizadoras. Todo esto que hemos recibido, como familia, podemos darlo. Y esta familia que hemos tenido hoy aquí, pues, ha dado muestra de que sí es posible. Es posible. Pero comenzando en casa. La evangelización comienza en casa. Y es la mejor manera de ser feliz, esa. Así mismo. Así es que, póngase en marcha, ¿eh? Nosotros aquí lo vamos a esperar a usted y a su familia, la próxima semana, para otro contenido muy especial de Academia de Padres. Así mismo. Así que, gracias por tu sintonía, y verdaderamente, tú también puedes tener una familia feliz. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.